La cooperativa Humamarca en San Juan de Miraflores, quienes aseguraron que su parque está totalmente abandonado, ¿no? Y lo comprobamos, fuimos, vimos la situación en la que se encontraba. Desde la municipalidad se han pronunciado sobre este caso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. A raíz de la necesidad del pedido de los vecinos, de los dirigentes, se han ingresado un documento solicitando un proyecto a raíz de que año tras año no han sido atendidos. Estamos ahorita en la etapa del planteamiento. En un mes estamos sacando ya el estudio a nivel de preinversión con su código de inversión. Estimamos que en dos a tres meses ya debemos tener el expediente listo para buscar el financiamiento porque es un presupuesto regular de más o menos estimado de 800 mil soles.